Amigos, bienvenidos a Actitud Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. ¿Usted dirá por qué está vestida de selección mexicana? Ahorita le comentamos. Hola, yo soy Marta Basurto y estoy aquí contenta de decirte que vamos a estar hablando sobre por qué es tan difícil adoptar una rutina de ejercicios. Hola, ¿cómo están? Yo soy Betty Coteles. Bienvenidos y yo les voy a hablar, o al rato vamos a hablar, de por qué los hombres se quedan dos horas pegados al televisor. Así es, comenzamos. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo que nos conecta desde México a Argentina. Actitud Latina, Actitud Latina, ese es nuestro color, nuestra bandera en la vida. Amigos, pues muchas gracias por continuar con nosotros en este subprograma. Y bueno, pues como le dijimos al principio, ¿por qué estamos vestidas así como de selección mexicana? Porque estamos empezando a calentar motores, ya que nuestra selección mexicana va a estar aquí en el estado de Washington. A ver si conseguimos unos boletitos para irnos por ahí a echarnos un buen partidito de fútbol. Pero además también porque queremos hablar con ustedes acerca de lo importante que es hacer ejercicio. ¿A poco no, Martita? Si la Martita se levanta bien temprano, Marta. Les voy a presumir, y esto es nuevo, ¿saben? Que para mí, y yo pienso que para muchas personas también lo es, es muy difícil adoptar la rutina de decir, ok, me voy a levantar, voy a hacer ejercicio, voy a ir después del trabajo. Es algo que he luchado con eso toda mi vida, porque yo he querido ser siempre consistente, tener esta disciplina, pero ¿por qué? Es lo que me jala, que la cama me jala. Me dice, no, no, no te vayas, por favor, me ruega más que el hombre, ¿no? Entonces, pues yo le obedezco. No, pero últimamente, la verdad, he mejorado bastante. Me he dado a la tarea, y esto porque conocí a una persona allá en el gimnasio que me animó. Y ya llevo aproximadamente como cinco meses que lo hago de una manera consecutiva, sin parar. Es algo que nunca he hecho ni cuando tenía 20 años, ahora tengo 21. Pero la verdad, me siento súper bien, tengo muchísima energía. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque también, una vez que estábamos comentando entre nosotras, una persona que conocemos, ella escuchó esa conversación y se animó de escuchar lo que yo estaba diciendo, y ella se animó tanto que se fue hasta el gimnasio. Entonces, eso me dio muchísimo gusto, ¿no? De saber de que si tú sabes que una persona que es cercana a ti lo puede lograr, entonces tú también puedes, ¿no? ¿La inspiraste? Exactamente. Fue inspiración la Martita para... Ahora me faltan ustedes. No. Perdón, ¿en qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? No, realmente sí es admirable realmente las personas que hacen ejercicio, la fuerza de voluntad que hay que tener, porque realmente es muy difícil prepararte mentalmente, primero que nada, para decir, ok, vamos a tener tantas horas de ejercicio, porque no nada más es lo que comes, sino también tienes que darle al cuerpo un poquito de movimiento, además, porque yo pocas veces lo he hecho, la verdad, me confieso culpable, pocas veces lo he hecho, pocas veces he hecho ejercicio, pero cuando lo he hecho me he sentido así como que, no sé, como que algo se despierta dentro de uno y... Un nuevo. No, 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 realmente como que se despierta algo y dices, ay, tengo todavía 13 horas para seguirle dando. Vámonos, vámonos al gimnasio. Bueno, oigan, y vamos a hablar también de las consecuencias de no hacer ejercicio, también eso es importante, este, y el burro hablando de orejas, ¿qué tal, eh? Qué bueno, pero bueno, aquí estamos para informarles y para que ustedes, este, tomen notas y, este, y formen su propia decisión. Miren, alguna de las consecuencias que yo tengo aquí, que hice, este, un research, una búsqueda, es de que si los, si los niños no hacen ejercicio, voy a hablar ahorita más de nuestros hijos, no tanto de nosotros, pero igual, este, también de nuestros hijos, y la obesidad o el sobrepeso de nuestros hijos también, este, tiene mucho que ver y muchas consecuencias negativas. Una de ellas es el autoestima. Les baja el autoestima a nuestros niños, duermen poco y, y por, por ende, también andan, este, se duermen un poco noche, también tienen problemas cardíacos, eso es, este, alarmante, y problemas respiratorios. Pueden comenzar también con problemas de hígado y el riesgo a tener diabetes. Es, sí, y estamos hablando de, de que tenemos que cuidar. Muchas consecuencias realmente de no hacer ejercicio. Y también tenemos que darnos cuenta que aquí en Estados Unidos, los números no, los números ahí están, y nos dicen que los latinos somos una de las comunidades que tenemos más problemas de obesidad. ¿Por qué? Porque tenemos muy malas costumbres cuando estamos comiendo, decimos, ay, llévatelo al McDonald's y le compras un McDonald's y ya, gol, y le compras esto y ya. No, señores, tenemos que, que realmente darnos cuenta de que hacemos más un mal a nuestros hijos. Si no hacen ejercicio y todavía comen porquerías, pues, ¿a dónde vamos a ir a parar? Por eso tenemos ese problema tan grave de obesidad aquí en los Estados Unidos. Betty está comentando que también quiere hablar de los niños, pero yo pienso que algo muy importante es de que los padres tienen que estar bien para inculcarle esos hábitos a tus hijos. Si tú no estás bien, y por eso yo comencé conmigo misma, yo tengo que estar bien para yo darle lo mejor a mis hijos, a mis hijas. Si yo no estoy bien, si estoy cansada porque me la paso comiendo comida chatarra, pura basura, pues, me obvio, me da muchísima flojera, me siento mal, me estoy arrastrando, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de hablar con nadie, pero cuando comes bien, te sientes, te sientes rejuvenecido. De verdad. Te sientes tan bien, y eso es importante que, que se lo enseñes a tus hijos, porque tus hijos deben de vivir una vida de calidad. Si no tienes salud, la vida, la vida no es vida. Si no tienes salud, y eso es muy importante que se tome en cuenta. Así es que toda la familia es la que tiene que cambiar la rutina, no nada más el ejercicio, sino también la alimentación. Es una decisión que haces en conjunto. Así es. Y Martita, también tenemos el problema aquí donde vivimos en el noroeste, en el estado de Washington, es que el clima también no nos favorece a mucho para sacar a nuestros hijos al parque. Entonces, aprovechen, mi gente, yo igual hace rato les dije, el burro hablando de orejas, hay que aprovechar cuando haya solecito para sacar a nuestros hijos a caminar, a tirar el balón un ratito. Así es. En conclusión, realmente, en el departamento también se puede. Si no, también realmente, en conclusión, lo que queremos realmente decirles es que usted, es el que tiene que poner el ejemplo para sus hijos. Y lo más importante es que si ellos ven que usted se está ejercitando y que usted está comiendo de una manera correcta, ellos también lo van a hacer. Van a seguir su ejemplo. Claro que sí. No se espere enfermarse para hacer los cambios en su vida. Así es que es muy importante. No hay que esperar a que te doy algo para decidir cambiar, para mejorar. Pero hablando de salud, hablando de salud, ¿tú sabes qué es lo importante? ¿Qué tan importante es la autoexploración? ¿Cada cuándo lo tenemos que hacer? Como mujeres también. Cada qué tanto lo tenemos que hacer para estarnos seguros de que no nos vaya a pasar algo, pues un cáncer de seno o algo quizá más grave. No se sabe, ¿no? Vamos a un corte y regresamos en un momentito más. Nos exploramos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Este mensaje es patrocinado por Oye Producciones Enseñanza Producción y Entretenimiento Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events & Decor hace la distinción. Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events & Decor. Llámanos. ¿Crees que en un minuto o menos puedas decirle a la gente lo que hace tu empresa? Preséntales la experiencia visual que están esperando. En Oye Producciones hacemos imágenes tus ideas, proyectamos tus ideas. Empezamos escuchando tu idea. Trabajamos en la preproducción. Comenzamos la producción. Grabamos la voz en off. Preparamos los gráficos. Para finalizar, ponemos todas las piezas juntas. Y en menos de un minuto verán más de lo que puedas decir. Si una imagen dice más que mil palabras, un video, ¿cuántas dirá? K y Computación te ofrece calidad en productos, servicio y reparación en computadoras y laptops. El equipo profesional va hasta tu casa u oficina. Precios accesibles garantizados. Visita www.kicomputación.com ¿Alguna vez has pensado tocar un instrumento musical? ¿Mejorar tu técnica? ¿O grabar tu propio disco compacto? Oye Producciones cuenta con los mejores maestros y los mejores servicios en producción musical. Que no se queden intenciones, convierte en realidad tus aspiraciones. Oye Producciones, enseñanza musical y estudio de grabación. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Llegó el momento de hablar de algo muy importante. Y esto es sobre cuidarnos a nosotros mismos. Si no te cuidas tú, ¿quién nos va a cuidar? Entonces es importante que hablemos sobre el cáncer de mama. Esto no nada más nos preocupa a las mujeres, sino también a los hombres. Y algo muy importante también a las personas que tienen antecedentes familiares de personas que han sufrido de cáncer de mama. Por eso mismo hemos decidido tomar, tocar este tema. Pues ahí es un llamado de atención. Dime tú Karina. Así es, definitivamente. Muchos nosotros hablamos acerca del cáncer de seno y decimos, oh las mujeres, quiero decirles algo, un dato bien importante que encontré. 2,240 casos de cáncer de seno en los hombres. Este no es solamente un problema de las mujeres, también es un problema de hombres. Por eso se recomienda, por favor, que uno se auto explore. Los médicos a cada rato nos dicen, bueno, usted tiene que hacerlo de cierta forma, tiene que tocarse de cierta forma para darse cuenta si tiene algún, algo ha cambiado en el seno, si tiene otro color, si tiene otra textura. Es bien, bien importante porque eso no es un problema solamente de mujeres. También es un problema de hombres. Es un problema muy grave que si además se detecta a tiempo, se puede corregir. Exactamente. Y también tenemos el dato de que, por ejemplo, en México, tan solo dos mujeres en cada hora mueren a causa del cáncer de mama. Entonces, estamos hablando de una cifra grande, alarmante, y como decías tú, Karis, si todo se puede, puede llegar a una cura si se detecta a tiempo. Entonces, hay que auto explorarnos y, este, y sí, vernos. Hay dos formas, fíjate, este, les comparto que hay varias formas de auto explorarse. Rapidito, luego algún día vamos a traer a algún experto, pero mientras les digo más o menos cómo. Este, primero hay el visual, que te pongas nada más en frente de un espejo y, este, y te veas obviamente sin nada, sin bra ni nada. Sin ropa. Para que tú te veas si hay alguna deformidad o si hay algún descoloramiento o unas hendiduras o cosas que no veas que exista, que veas tú un poquito extrañas de, de tus, de tus senos. Y también está la exploración, auto exploración tangible. Tocando. Sí, que te toque, que te puedes tocar. Y, este, hay varias formas también. Hay varias formas de, de, este, auto explorarse y siempre es en movimientos circulares. Te vas tocando en movimientos circulares. Eh, primero también con las manos abajo. Hagan de cuenta que están bailando la macarena. Les voy a decir cómo. Vamos a hacerlo. Con la macarena. ¿Lista? Entonces, no, el primero de eso con las manos abajo. Ok. Y, este, con, con una mano abajo. Eso es para, para que te veas en frente del espejo. Después, con las, con las manos en la cintura también viéndose y presionándote como la cintura y la cadera para que esto también haga un movimiento, una presión. y puedas ver si hay movimientos raros o, aquí en los pechos. Entonces, después también hay, este, con las manos extendidas hacia arriba. A ver, misma, Karen. Hacia arriba, pero la otra mano, este, atrás de la cabeza. Sí, cierto. Y, entonces, empezarte a tocar desde la axila en movimientos circulares. Empieza a tocarte desde la axila hasta que llegues al pezón. Y disculpen que les hable así a los, a los hombres quizá les diga, ¡Ay, qué, qué espanto! No, señores. Aquí, que sí. Ellos pueden ayudar. Y ellos se pueden autoexplorar porque, Karina, tus, las, tus cifras dicen que, ¿cuántos hombres? Son 2,240 casos de cáncer de seno en los hombres. Que realmente, cuando la gente, como lo decimos, hablamos de cáncer de seno, solamente pensamos en las mujeres, pero no es así. También es una enfermedad de los hombres. Y algo bien, bien importante, las recomendaciones que tienen los doctores para nosotros. Pongan mucha atención, por favor. Si usted ha tenido cáncer de seno en su familia, tiene que checarse frecuentemente. Si usted tiene de 20 a 39 años, tiene, por favor, que hacerse la prueba cada tres años. Es bien, bien importante. Si usted nota alguna descoloración, alguna protuberancia o que su pezón ha sido hundido, tiene que hablar a su médico porque ese es un problema muy grave. También conozca usted la apariencia normal de sus senos. Eso es bien, bien importante. Y la quinta es que las mujeres a partir de los 40 años tienen que hacerse el chequeo una vez al año. Eso es súper importante porque la detección temprana es lo que detiene el cáncer de seno. Así es que, bueno, pues esas son realmente las recomendaciones que nosotros pasamos a ustedes para que ustedes las utilicen. Por favor, autoexplorarse es necesario a partir de los 18 años de edad. Así es que es un buen consejo con mucha actitud latina. Sí, así es que cuídate porque si no te cuidas ¿quién te va a cuidar? Pídele a la gente que tienes al lado que te recuerde oye, ¿ya te checaste? O quizá el marido diga, te checo. Déjense apapachar. Claro que sí. Y acudan al doctor en caso de que vean una anormalidad. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Actitud Latina. Este mensaje es patrocinado por Oye Producciones. Enseñanza, producción y entretenimiento. Cuando juegas con tu bici usa siempre tu casco. Este mensaje es patrocinado por Oye Producciones. Enseñanza, producción y entretenimiento. Para cualquier evento social, cultural o de negocios Energía Events Anticor hace la distinción. Contamos con servicio de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events Anticor. Llámanos. ¿Crees que en un minuto o menos puedas decirle a la gente lo que hace tu empresa? Preséntales la experiencia visual que están esperando. En Oye Producciones hacemos imágenes tus ideas. Proyectamos tus ideas. Empezamos escuchando tu idea. Trabajamos en la preproducción. Comenzamos la producción. Grabamos la voz en off. Preparamos los gráficos. Para finalizar, ponemos todas las piezas juntas y en menos de un minuto verán más de lo que puedas decir. Si una imagen dice más que mil palabras, un video ¿cuántas dirá? K y computación te ofrece calidad en productos, servicio y reparación en computadoras y laptops. El equipo profesional va hasta tu casa u oficina. Precios accesibles garantizados. Visita www.k y computación.com ¿Alguna vez has pensado tocar un instrumento musical? ¿Mejorar tu técnica? ¿O grabar tu propio disco compacto? Oye Producciones, cuenta con los mejores maestros y los mejores servicios en producción musical. Que no se queden intenciones, convierte en realidad tus aspiraciones. Oye Producciones, enseñanza musical y estudio de grabación. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigas, pues ya estamos aquí de regreso. ¿Está usted cansada de verdad que su marido se pase dos horas enfrente del televisor viendo un partido de fútbol y que nadie lo moleste? Sí señora, yo la entiendo. Créame, créame que la entiendo. A mi marido no le gusta el fútbol, eso es bueno. A mí sí me gusta el fútbol, yo soy aficionada del fútbol, pero a veces no me gusta ver los partidos porque, muchachos, les cuento, me duele el estómago. Cuando yo veo el fútbol me duele el estómago porque si mi equipo va perdiendo me duele el estómago, si mi equipo va ganando me duele el estómago. Entonces digo, qué tortura estar dos horas enfrente de la televisión torturándome pensando, ¡Ay, lo metí! ¡Ay, no! ¿Qué cosa tan fea? ¿A ti te gusta el fútbol, Martita? ¿Sabes qué? Yo peco de que me encanta, me encanta, me fascina, yo crecí desde que casi nací, pues siempre he sido, no, no, yo no pateo, pero sí, mi papá es un aficionado cien veces por ciento del fútbol, yo creo que nací con eso, ya, y desde pequeña me llevaba todos los partidos, sí, sí, le voy a los Pumas y ¿qué? Estoy muy feliz, ahí estuvieron mis padres, pues por eso es el orgullo pues de la, de la Universidad Nacional, sí, exactamente, pero este, a mí me encanta, yo no tengo ningún problema que, que el esposo vea el marido, el, el novio, lo que sea, realmente, mucha gente se queja, pero cuando se trata de la selección mexicana, ay, sí, yo sí me clavo, ¿eh? Así que, a mí no me hablen, y aunque jueguen mal y que no metan gol, lo que sea, ya de todas formas los quiero. Así es. Pues sí, estamos felices de que estemos hablando de este tema porque miren, si no pueden con el enemigo, únansele, únanse de verdad, este, hay hombres que de verdad si se pasan dos horas o tres horas o viendo, si no es el América, es el Cruz Azul, si no es el Pumas, pero también, este, hay que, hay que tratar de nosotras también, entender, sí, entenderlos, y hay una cosa que hablando, desviándome un poquito del tema del fútbol, soccer, pero una cosa es no puedo, hasta la fecha, no puedo entender el fútbol americano, por más que me expliquen, y no lo gozo tanto como yo gozo el fútbol, soccer, que es así, como tú, me apasiona, yo en la sec, desde la secundaria y prepa, fui, estuve en la, les presumo, estuve en la selección, en la selección de la preparatoria y la selección de la universidad también en fútbol, soccer, entonces era delantera y a veces mi entrenador me ponía de defensa, chicharita, sí, no, no, yo iba, yo iba así, primero me ponía de defensa y te quedas aquí, pero yo quería ser como delantera y meter goles, entonces me iba de mi defensa hasta acá, y el, el entrenador, regresa, 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 no, eran unos enojos, pero bueno, yo me divierto, me divierto mucho con el fútbol, amo el fútbol y, y yo los invito, señoras, también hay que darle gustito al hombre. Es que además, mira, lo más importante, yo pienso en este caso, del fútbol, es que uno aprenda cómo se juega, ok, por qué son doce de un lado, por qué son doce del otro, por qué van corriendo detrás de la pelota, realmente, yo era una de las cosas que mi papita dorado, precioso, te mando un beso padre, a él le encanta el fútbol, entonces yo cuando era niña decía yo, por qué mi papá se pasa tanto tiempo viendo el fútbol, o sea, qué ve, si son doce hombres corriendo por un balón y para el otro balón, por qué ve tanto el fútbol, cuando él se sentó y me explicó y me dijo, mija, mira, se juega así, esto pasa esto, estos muchachos hacen esto, estos otros hacen aquello, este es el portero, cuando él me explicó, yo dije, ah, carajo, ah, pues entonces ya entendí, ¿por qué está corriendo uno detrás de la pelota? Realmente es tiempo, pues ahora sí que cuando vienen las liguillas mexicanas y que la liguilla de Colombia, que la liguilla de no sé qué, es tiempo para que uno dice, bueno, si no voy a ver el fútbol con mi marido, pues no lo interrumpo, que lo disfrute usted, muchas gracias, muy amable, yo me voy a la pachango, me voy a gastar su dinerito al mall. Para que se vaya la mujer contenta, mientras se queda disfrutando, ¿sí o no? No, la verdad que sí. Bien contenta se van a ir a la mall mientras el marido ve el partido de fútbol. Así, así es como se disfruta el fútbol. Oigan, y ese amor a la camiseta, qué rico, ¿verdad? Como Marta dice, tu equipo es el Puma, ¿verdad Marta? Es el Puma, pero ¿sabes qué? Más ahora siento lo de la selección mexicana. Sí. Te voy a decir, luego me siento así medio rara cuando juega Estados Unidos contra México, porque, me siento, me siento de los dos lados, ¿no? Entonces, ahí como que sí tengo la ventaja de que, ay, bueno, va ganando USA. Ay, qué bueno, I'm from USA. Ay, que va ganando México. Yo soy mexicana, ¿no? Qué bueno. Pero, pero, este, me encanta, me encanta eso cuando se trata de, de un partido de, de, entre países, es lo que más me apasiona. Alguien me dijo, este fin de semana, un amigo colombiano que le mando muchos saludos, me dijo, oye, ¿va a ir México al mundial? Le dije, ¿qué pasó? Le dije, si no va México al mundial, no hay mundial. Hello, por favor, amigos. Realmente, los mexicanos, imagínate, todo lo que hacen, además, todo el esfuerzo que se hace cuando hay un mundial, todo el esfuerzo que se hace monetario, que empeñan hasta la camiseta, el perico, y todo lo demás, para poder ir al mundial de fútbol. Eso se me hace así como que, súper loquísimo, pensar todo lo que, lo que la gente hace. En muchos lugares del mundo, créanmelo. Oigan, ¿y qué creen, ustedes qué creen de los árbitros vendidos? Todos son árbitros. Todos, sí, todos son árbitros. Sí, en mi equipo no gana son vendidos. ¿Y qué tal con el árbitro que hace poquito mataron? O sea, bueno, no mataron, pero le golpearon. Oh, sí, es cierto. No tiene mucho tiempo. Oigan, hay que gozar el fútbol, pero hay que ser limpios y no sean cochinones en estar, si usted cometió una falta, por favor, o sea, es deporte, entonces, no se enoje, y ya este chico, está joven, tiene creo 17 años. Sí, ahora está, ya está en la cárcel, esperando los cargos, este, claro y criminal por. Es un gol, no un box. Exacto. Hay que ser apasionados, pero no tantos, amigo, así como nosotros aquí en Actitud Latina, somos apasionados, pero no tanto, tenemos que ir a un corte comercial, porque si no, no comemos, así es que vamos y regresamos en un momentito. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. ¿Crees que en un minuto o menos puedas decirle a la gente lo que hace tu empresa? Preséntales la experiencia visual que están esperando. En Oye Producciones hacemos imágenes tus ideas, proyectamos tus ideas. Empezamos escuchando tu idea. Trabajamos en la preproducción. Comenzamos la producción. Grabamos la voz en off. Preparamos los gráficos. Para finalizar, ponemos todas las piezas juntas y en menos de un minuto verán más de lo que puedas decir. Si una imagen dice más que mil palabras, un video, ¿cuántas dirá? K y Computación te ofrece calidad en productos, servicio y reparación en computadoras y laptops. El equipo profesional va hasta tu casa u oficina. Precios accesibles garantizados. Visita www.kicomputación.com ¿Alguna vez has pensado tocar un instrumento musical? ¿Mejorar tu técnica? ¿O grabar tu propio disco compacto? Oye Producciones cuenta con los mejores maestros y los mejores servicios en producción musical. Que no se queden intenciones, convierte en realidad tus aspiraciones. Oye Producciones enseñanza musical y estudio de grabación. Ecológica Magazine Una revista bilingüe con información científica, social y ecológica. Ecológica Magazine ya está en circulación. Obténla totalmente gratis. Apoyando nuestra cultura y negocios con ideas que sirven. Visítanos en internet en www.ecologicamagazin.com Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, pues bueno, este chisme se puso muy bueno pero nos tenemos que despedir. Así es que los esperamos la próxima semana. Le mandamos un besote. Lupita no pudo estar este día de hoy con nosotros pero también dice que de parte de ella le mandamos muchos besos a toda la gente que nos está viendo. Claro que sí, vamos a aprovechar para invitarte a que nos pongas un like ahí en nuestra página de Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. Así es que si no lo has hecho ve, córrele ahorita mismo like. Bueno, y yo también me despido. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. También un saludo a la señora de Sila, Teres Soto, que nos ve siempre allá en Sila del otro lado de las montañas. ¡Hasta luego! Actitud Latina Actitud Latina es algo muy adentro más profundo que el acento del otro lado de las montañas.